Una vez iba en el transporte público, cuando se subió un niño a vender golosinas, todos lo ignoraban y nadie le compraba, así que cuando llegó a donde yo estaba sentado, saqué un billete de 500 pesos y le compre toda su mercancía, la cual no valía ni 200 pesos, creo que ambos ganamos ese día, el pequeño vendió toda su mercancía y yo pude deshacerme de un billete falso, ay por favor, se escandalizan por nada, he hecho cosas peores, como esa vez que hubo una estúpida marcha de invidentes y yo dije, vamos a hacerlo divertido, así que tomé un pesado ladrillo rojo y se lo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!